¡Ey! Muy buenas a todos amigos, les habla MikelAngelo24 Y bueno chicos, en esta ocasión estamos aquí en uno survival game Y básicamente lo que voy a hacer ahorita va a ser platicar bastantes cosas Sobre el canal y todo este tipo de cosas Quede como quede la partida, voy a... Voy a... Este... A... A subirla, porque son bastantes cosas que quiero comentar Y primero, bueno, a ver, vamos a aprender a tratar de equiparnos un poquito Bueno, bueno Tengo una espadita, no tengo comida Y aquí la comida, si no tienes comida ya valiste madres Porque la verdad, desgastea muchísimo la comida en QBK ¡Uy! Genial, genial Este... ¡Uy! Genial A ver, déjame irme lejitos para poderles comentar Y bueno, este... Algunos lo sabrán, otros no, la verdad Y... Una de las cosas que quiero decir es que dejo Minecraft en diciembre O sea... Dejo Minecraft en diciembre, más... Ya vean que había dicho que iba a dejar el canal en la mamada Pues no, el canal no lo dejo El canal voy a estar subiendo Si puedo nada más una vez, este... Cada... Cada semana Una vez cada semana, si me da tiempo Eh... Grabo un video de... De lo que me digan y eso Pero, este... Si no puedo, la verdad es que, o sea... No subiré, subiré otro tipo de cosas ya Eh... Quiero comprar una nueva cámara y hacer vlog Muchos de mis amigos me han dicho que soy la pura mamada Y que haga vlogs Pero... No... Y si, si, de hecho si me gustaría muchísimo hacer vlogs El problema es que no tengo una buena cámara Con la que grabar, este... De vlogs Pero bueno Eh... Voy a ver si me la puedo comprar Y ese tipo de cosas Ahí hay un chico Vamos a intentar matarlo Eh... Y pues... Si, así, digo Me voy Y, o sea... Por lo que más o menos no me van a ver Justo cuando grabe Van a ser el único día que me van a ver Eh... El único día que me van a ver Va a ser cuando grabe Eh... Porque de ahí en fuera O sea... Ya no voy a... Ya casi no voy a jugar Bueno, casi... Si, de hecho Casi no voy a jugar O sea... Eh... Ahorita ya me he quedado con Muy poco tiempo La verdad Eh... Ya que tengo escuela Amigos Novia Este tipo de cosas Ya ¿Qué pasa? Uy, dios, 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 dios Me cague, me cague Pero bueno Todo salió bien Todo salió perfecto Ahí en esa parte Creí que me iba a matar Sinceramente creí que me iba a matar Dije no Aquí, aquí ya llegó Pero bueno Eh... Esperemos que la partida salga Regularmente bien Eh... No voy a usar esas mierdas Porque no quiero usar potis aquí Eh... Esperemos que la partida salga regularmente bien Y bueno, a ver Perdón, perdón, perdón Tengo un problema Desde hace unos días De unos tan pinches tacos De... 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 Que me dieron daño Y este... Bueno Voy a seguir comentando Eh... Ya, la verdad Ya no tengo mucho tiempo De... De jugar O sea De jugar No De grabar Tal vez me haga un tiempecito De unos 15 minutos Cada... 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 Una vez al... Una vez a la... Este... Una vez... Como se... Ay, ¿cómo se hace esta mierda? Una vez a la... Este... Semana Por... Muy probablemente La verdad Es que sí me dé tiempo De hacer unos 5 a unos 15 minutitos Los lunes Para subir el martes Eh... Hoy es lunes Probablemente Mañana Si sale bien Si dejo este video realizado O ahorita mismo Y no me da la hueva Siempre Eh... Mañana van a ver este video Mañana martes Eh... Y si todo sale bien Pues bueno Eh... Otras de las cosas Que son informadas Este... Bastante... ¿Cómo se dice? Eh... No montajes Montajes como... Como cuando... Como los montajes De... De Ad Players Y el de... De Danger Eh... No, 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 no Este... Este montaje Es un tanto diferente Ya que La música Eh... Es... Mía O sea... Bueno, no es mía Pero... Habla de niños O sea... Eh... Eh... Si que se digan ¿Qué? Explícate Si Eh... Un... Este... Amigo Hiroshima Hiroshima Darko Eh... Me hizo Aún no voy a dejar su canal Obviamente Hasta que Hasta que Hasta que ponga El montaje del rap El rap Todavía El rap Ya está La letra Ya me la mandó También Todo está Eh... La letra Ya me la mandó La de esta Yo nada más Tengo Él me dijo Tú nada más Grabas los clips Ya está Eh... Grabas los clips Y ya está Esta chica Es súper malísima Es súper malísima Uy No, no, no No, no No, no What the fuck you Ah, bueno No hay que darme Pero no hay que darme Pero Harta juego De otra partida Y vamos a ver Como salir Esta partida La verdad Eh... Leaven Si Da En Pendejo Eh... Chinga Tu madre Eh... Vamos a Otra partida Corta No Mientras En Lo que Empieza Para no Esperar Tanto Tanto Tiempo Eh... Bueno Regresamos Otra Esa partida Este Este Es un Está En Este Mapa Es Voy a irme por allá Es este Castle Y bueno Eh... Si tengo skin de Deadpool ¿Por qué? Porque amo a Deadpool La verdad Eh... No le voy a mentir No le voy a mentir Amo al puto Deadpool Es el puto Es el puto Amo Voy a llevar la comida Aunque no me sirva mucho Pero No Aunque no me sirva mucho Mi huevo Que no me va a servir La comida Mucho Y aquí la comida Sirve más Que el Más que Más que Tus nalgas Pinche Marica A ver A ver A ver Aquí Según yo Hay un cofre Por favor Que me toque Espada No me toque Espada Pero bueno Bien Vamos para acá Para ver si Contamos Una espada Rápida Una espada Para que Salga Un poquito Mejor La partida Y ya Podría estar Este Como quien dice Tranquilo Porque No voy a Voy a Sé que voy a morir No tengo espada Obviamente Porque Todo tendría Una espada Ahí Y yo ahí Yo liándomela Con la pinche Manos O sea Tampoco Soy Guau Para hacer Ese Mira Wey Oso Mames Y para mi suerte Me tocó Un espada De diamantes O sea Wow Bueno Bueno Voy a seguir Sí Me hice un rap El rap Ya está El audio Ya está Más bien Lo único Que faltaría Sería Este Los clips Los clips Son los que yo estoy grabando Probablemente Vean Algunas Quil Alguna Quil Bastante buena En este De este video Y la vean La vean Ahí Más o menos Como por De aquí a una semana Yo tendría Ya el rap Sin todo salir Bien claro Porque les digo Que ya no tengo Mucho tiempo Me he quedado Mucho tiempo Más que nada Por este Por el video Por el video Este video De mi declaración Ya tiene algunos días De hecho Huevo Oh dios mio Soy bien pinche Pero A huevo Full iron A ver Vamos a ver Que matamos Que a quien podemos Matar por aquí Uy dios Me está haciendo El rec De mi puta vida Dios ¿De neta? Bueno Bueno Que más Voy a decirles Ah si Si La orilleta Oh dios 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 ¿Quién me llega? ¿Quién está ahí? Un puto campero Vamos por ese puto campero Gigi Gigi hermano La verdad Muy buena El estar campeando ahí La verdad Si me hubiera dado Unos flechazos más Yo me hubiera quedado Un poquito tocado Con un rec Y ya Moría Pero bueno A ver A ver Vamos a tirar Toda la porquería Que tenemos por aquí Que mamadas Ahora si se Hay veces que hago Unas pinches mamadas Con mi puta Mira Ahora me dan lagazos Ahora me dan lagazos Ahora me dan lagazos Listo Ya se arregló Los lagazos A ver Vamos a seguir Aca Y bueno El video El video de Mucho ¿Por qué subiste el video De la relación De continuidad? Pues porque Porque la quiero mucho Porque Este video Este Ya tiene una semana Que lo subí O sea que ya tengo que tener Un nuevo video Y aquí viene El chico No se espera Que el video Se que viene Ahí está Pues si Este video La verdad Me gustó muchísimo Me gustó el apoyo Que le dieron También Porque bueno Yo creo que Es un poquito Es algo bonito Ver este Este tipo de cosas Y como no darle apoyo ¿No? Más a mi Que soy un pinche Niga Gigi Gigi hermano La verdad A ver Pues este Lo subí más que nada Porque me gustó bastante Como había quedado Me lo había grabado Una amiga Yo no lo grabé Me lo había grabado Una amiga De la escuela Y esa Estaba el desmadre O sea Todos Hasta escuchaban Como decía ¡BESA! PENDEJO! Pinche animal Estúpido Bastardo Y yo pues De la visada Güey Eh Bueno Eso Es otra cosa Eh A la Ver Tengo que matar Este Eso no me preocupa Honestamente No me preocupa No mames También tiene Espada de diamante What the fuck Tengo que meterle El puto Rec De su puta vida Con que lo mate Con que lo mate Ya A ti Después 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 A ti Ah Gigi Eh Pues bueno Ahorita voy a comentar Algunas cosas En el lobby Porque la verdad Me ha acabado Y si Este Me voy de minecraft En diciembre O sea Más que nada Ya no me van a ver Jugar así En server Voy a estar activo En los foros De muchos servers La verdad Me gusta mucho Estar en los foros Aparte De que me la paso Todo el tiempo En la computadora Pero la verdad Ya no me va a dar Tiempo De jugar Después de todo Este tipo De cosas De novia Y De 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 Escuela De tareas De exámenes Puto Victorino Chinga Ah si 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 Aprovecho este momento Este bonito momento Para mandar Que chinga Su puta madre Victorino Mi maestro de informática Que chingue A su reputísima madre Ojalá mi lo vea Cabrón Porque si no me reprueba Otra Me pone de pie Hijo de la verga Este Eh Pero que chinga Su puta madre Neta Hijo de eso Bueno bueno Eso es otro tema La verdad Eh Un tema un poquito Más personal Pero que chinga Su madre Puto Victorino Pelón de mierda Después de una buena Acogida en la cárcel De tantas veces Que lo han demandado En la escuela Uff Dios Quien no se tranquiliza Así pero es un hijo De la verga Eh Pues bueno Eh Si más que nada Quería comentar Ese tipo de cosas El futuro montaje Que va a hacer De rap Eh De Hiroshima Quedó bastante guay La verdad Te la mamo Mamo a la verga Güey Güey Te la mamo Neta Eh Hiroshima te la mamo Eh Me encantó el rap Eh Ya pronto vas a ver Aquí los clips Este Ya estoy grabando Los clips Ya Ya voy a la mitad Ya me mandó la letra Ya está sustitulado Todo Eh Nada más faltan Algunos clips Un poquitos De unas buenas skills Y este Pues nada Más que nada Quería decir Este tipo de cosas Dejo el minecraft Pero nada O sea A ver Déjenme explicarles Porque luego van a decir No pues vas a dejar Entonces el canal No 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 El canal no Voy a empezar también A subir vlogs Y una que otra vez El juego Pero Actualmente lo único Que voy a subir Va a ser el juego Pero cada vez que juegue Va a ser la única vez Que voy a jugar O sea Si juego 15 minutos Si grabo 15 minutos Nada más esos 15 minutos Jugué ese día Y toda esa semana Así que o sea Más que nada Si me quieren decir Que si me ven en algún server Jugando No sé La verdad no Nada más cuando grabe Voy a estar en el server Pero va a ser una vez Como por semana Porque yo subo un video Por semana ahorita Ya por el tema También del tiempo Y bueno Eh Por ahora Disfrútenme Porque voy a seguir Estando aquí Este Subiendo videos Todo bien Todo normal va a estar Eh Un saludo a Brett A Brett Este Y Sevi Me pidió un saludo Y ahí está Su pinche saludo Este Bueno Espero que les haya gustado El video Nos vemos hasta el siguiente Chao Chao Motherfuckers